Bueno, es un seminario intensivo de teatro enfocado para jóvenes y adultos. Hace mucho tiempo que tenía ganas de dar algo así. Yo vengo dando las clases ahí en el teatro, en un club, para niños y adolescentes. Y bueno, tenía ganas de probar y de dar para adultos. Y así que, bueno, eso, está enfocado para jóvenes y adultos. No es necesario tener experiencia, pero si bien, digamos, para el que tiene experiencia también, obviamente, es bienvenido porque se brindan herramientas que se pueden apropiar y que le van a servir. Yo lo pienso, digamos, está pensado el seminario desde la parte en que, desde el juego y la creatividad, que a medida que uno va creciendo, esto se empieza como a truncar, digamos, como que la sociedad también empieza como, hay algo ahí como un mecanismo de represión propio de la sociedad, que uno por ahí no se va dando cuenta y va perdiendo esta cosa de jugar, de tener la creatividad flor de piel, que se ve comúnmente en un niño, digamos. En el niño él juega con cualquier cosa, juega sin problemas y crea mundos sin inhibirse continuamente. Entonces la idea está enfocada a poder recuperar eso, a poder recuperar esa creatividad, porque yo apunto a que todos tenemos creatividad adentro, hay que saber, digamos, expresarla y, bueno, cómo. Entonces un poco la idea es poder coordinar y encauzar esa creatividad a través del juego teatral, que nada, es eso mismo, es un juego que tiene reglas. Digamos, son técnicas y juegos que permiten a uno expresarse, entre otras cosas, digamos, expresarse la coordinación grupal, estar, digamos, la coordinación, estar atentos, digamos, estar en el aquí ahora, que es un poco también a lo que apunta el taller, digamos, es un seminario, son tres horas y hay que estar presente porque va a ser realmente intensivo. Bien, por suerte quedan los últimos cupos, hubo mucha gente que preguntó y que se anotaron y que confirmaron, pero bueno, la cita es sábado 10 de agosto de 17 a 20 horas en Club Teatro 1355. Jóvenes y adultos, con y sin experiencia, todos bienvenidos. ¡Gracias!